Son las 11 y 20 de la noche. Un grupo de la banda de los nietas entra en el metro. Dentro viajan los Dominican Don't Play. Se encuentran e inmediatamente sacan estos enormes machetes. El resto de ocupantes huyen aterrorizados y después de varios forcejeos, los nietas se hacen con el vagón. Se mueven nerviosos de lado a lado. Algunos, como este chico, llevan incluso dos machetes, uno en cada mano. Se encontraron casualmente. Un grupo salía de una discoteca y el otro estaba en el andén. Y al reconocerse mutuamente, comenzaron a agredirse. Después de la pelea, se guardan las armas en el pantalón. El grupo se disgrega e intentan camuflarse en otros vagones junto al resto de viajeros. Pero la policía, que acude tras el aviso, les localiza. En total detienen a 21 personas, muchos de ellos menores. Este tipo de bandas les utiliza para llevar a cabo pruebas de valor o rituales de iniciación. Fíjense en esta imagen. Uno de los más mayores le da su arma a un menor. Saben que con 14 años son inimputables. Estas bandas latinas están perfectamente estructuradas y jerarquizadas. Y se ha detenido a algunos de los máximos responsables de ambas bandas. Pero el ataque entre bandas más salvajes se produjo el pasado 12 de mayo, durante esta reyerta en el Puente de Vallecas. Fue un ataque organizado de los trinitarios contra los nieta, para conquistar su territorio. Tienen un territorio propio, porque ahí vive la mayoría. Y en ese sentido, el territorio como el espacio de tranquilidad. Obviamente, cuando alguien se atreve a entrar, de por sí eso es una provocación. La pelea del Puente de Vallecas se saldó con cinco heridos. El más grave este ecuatoriano de 18 años, que recibió tres machetazos en la cabeza. Aquella noche, la policía detuvo a 26 personas y esta misma semana han caído otros 12. Se les acusa de riña tumultuaria, lesiones y pertenencia a organización criminal.